Hoy la política está en discusión, pero no creo que sea el más criticado. Ah, ya sé, es una broma, es una broma. No, yo también te lo contesto en forma de broma. Decime, Elio, gracias por llamarme primero y saludo a toda la audiencia. Empecemos ahí como hace un periodista amigo mío. Es verdad que, o por lo menos son versiones, ¿no? Que habías quedado cesante o te echaron del trabajo a nivel nacional. ¿Cómo sería eso? No, 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 en absoluto. En absoluto, no, no. Lamentablemente sí despidieron a 12.000 trabajadores aproximadamente del gobierno nacional. Vos sos de la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, yo pertenezco a otro poder. No soy dentro del Poder Ejecutivo, soy parte del Poder Legislativo. Evidentemente las decisiones son distintas, obviamente. También el mes pasado aproximadamente más de casi 300 trabajadores del Congreso Nacional también fueron despedidos. Pero bueno, hay situaciones que se dan. Nosotros lo que deseamos cumplir funciones en el bloque y en función de eso, obviamente los días laborables de lunes a viernes tenemos que estar en nuestro puesto de trabajo. Yo trabajo en el bloque y en muchas situaciones a veces, como es distinto nuestro trabajo, a veces tenemos días de comisión en el cual venimos a ser diputados en la provincia. Seguro. Hugo, actual Secretario General del PJ Villense y cumpliendo ya la etapa de final de gestión, me decías, ¿no? Sí, sí, nosotros, o sea, mañana, mañana, a las 12 horas, a 0-0, digamos, jueves, cierra la presentación de pistas, obviamente, hasta que el 12 de mayo hay elecciones. Y bueno, a partir de, hasta que no se, por decir, que no se, esas autoridades electas o no, no, no cumplan funciones, digamos, voy a estar a todo el partido. Así que yo creo que aproximadamente en el día de mayo. Bueno, esto quiero decir por qué dejo a estar el partido, porque estamos en la, hemos tenido reuniones en busca de unidad. En función de eso, bueno, decidí para que privara, digamos, una libertad entre todos los sectores, no viene a la reelección, digamos, ¿no? Porque si uno tiene una propuesta de reelección y, vamos a decir un número, digo, porque hay más, pero si hay cuatro, cinco, seis sectores que buscan la unidad y que estamos de acuerdo en tener unidad y que, bueno, hay algunos sectores que de alguna manera quieren hacer un cambio, ya esto impone el proceso de unidad, digamos, ¿no? Entonces, uno, para no seguir discutiendo sobre el mismo y llevarlo a temas personales, porque muchas veces son temas personales, preferimos tomar la decisión en función de buscar la unidad, de correrme, digamos, ¿no? Y obviamente, en este espacio como la Corriente Nacional de Administracias tiene su propuesta, su candidato y que en función de esa discusión veremos si podemos llegar mañana al marco de unidad, digamos, que es lo que buscamos, creo que todos los sectores, pero tampoco no vamos a buscar la unidad en función ni de la uniformidad de opiniones, que creo que le hace muy mal el peronismo, y tampoco en supuesta prevalencia de algunos por patoterismo o por expresiones, digamos, de presión, digamos, nosotros vamos a tratar de que el partido fruto de la unidad surja del encuentro de todos los sectores que estamos participando, digamos, siempre la unidad, siempre cuando se busca una lista de unidad, siempre cuando se trabaja en eso, digamos, claramente hay un sector que pierde en términos de la participación, digamos, porque es más referido a referentes, a sectores, y bueno, si eso no se puede resolver, que tiene que ver principalmente la unidad con el mal momento que se vive en la población, digamos, no fruto de un gobierno nacional que es completamente inhumano en sus accionares, digamos, me parece que tratamos de evitar una elección inhumana. Si no se puede, bueno, se verá lo que pasa, pero hasta las 23.59 vamos a estar peleando por la unidad. ¿Se habla de algunos nombres, Oscar Bardey, Alejandrina Borgata, se habla de Paola Bagnera, se habla de Cuca Siza? Sí, sí, hay nombres dando vuelta y bueno, estamos tratando entre todos de ver quién puede buscar esa síntesis, digamos, que más allá de... muchas veces también es una síntesis forzada a veces en términos de que no es que tenemos un mecanismo de consultar a todo el mundo y a un montón de gente que a lo mejor se entera por la radio que es afiliada peronista, pero bueno, lo más posible, digamos, algo que refleje la unidad de todos los sectores, digamos, ¿no? Bueno, eso es cuando muchas veces uno busca la unidad a través de acuerdos de sectores, digamos, sino después el otro elemento es la interna, porque bueno, cuando uno abre un proceso electoral hay plazos y hay acciones que tomar y bueno, se sobreentiende que dentro de las atribuciones que tienen llamado a dirigir a autoridades está la posibilidad que haya más de una propuesta. Sí, sí, sí. Pero bueno, vuelvo a repetir, todos los sectores que estamos reunidos buscamos la unidad. Bueno, eso no es tan fácil a veces cuando después se pasa al plano de los nombres, digamos, ¿no? Claro, claro. Nosotros lo que sí creemos y una de las cuestiones que planteé cuando decidimos ir por la reelección y para tratar de buscar esto, digamos, que a veces hay que hacerlo a partir de acciones que tienen que ver con tomar decisiones que uno a lo mejor no sea las que quiera tomar, pero las tiene que hacer en función de la unidad. Y bueno, esperemos resolver ese tema, digo, ¿no? Pero bueno, en este camino estamos, lo mismo en el tema departamental, la provincial está mucho más ordenada. La departamental no habría, me da la sensación interna, ¿no? Está más fina. Bueno, también, falta de diálogo, y viste, en departamentos como el nuestro, que obviamente no tiene señalador, no tiene diputado provincial, ¿no? Bueno, tampoco tiene un gobierno provincial, un ejecutivo que pueda llegar a ordenar, es más complejo, ¿no? Y creo que en general los compañeros que tienen hoy, como se pueden escuchar, tanto sea a nivel local como departamental, tienen todo el derecho, las capacidades y la convicción para hacerlo. Así que me parece que, bueno, hay que esperar, a veces las cosas se resuelven más fáciles, y otras son más complejas de resolver. Pero bueno, también algunas decisiones que uno toma es cuando lo mejor ve que lo que quiere llevar adelante como partido justicialista, ¿no? A veces tiene ruido o tiene diferencia. Entonces, si vamos a hacer una, entendemos un peronismo que se maneje de forma colegiada, para decirlo de alguna manera, ¿no? A través de la participación y colectiva de todos los que integran el partido justicialista. Bueno, tenemos una diferencia en la cual yo prefiero también hacerla de mi espacio, digamos, ¿no? Nosotros tenemos un fuerte enfrentamiento con el gobierno de Javier Millet, y no tenemos ningún prurito en decir el nombre, ¿no? Con el presidente de la Nación. Ese que está llevando adelante una política inhumana, el cual está avasallando muchos derechos y se está metiendo con la dignidad de las personas, ¿no? Y a su vez está generando condiciones que van a ser muy difíciles de rebatir más adelante si cambia el gobierno como nosotros vamos a trabajar para que eso pase, digamos. Bueno, saliendo de cualquier discusión, de salida anticipada, que nos quieren llevar a los que estamos en contra, que ni nada, que nosotros creemos que tiene que haber un proceso normal. Y en eso tenemos como objetivo, y que vamos a seguir haciendo, es la lucha contra el DNU.